el respeto y la tolerancia de todos los estamentos al interior del liceo. Su misión del liceo es lograr el desarrollo de habilidades sociales con el éxito académico, fortaleciendo de valores el mejoramiento de las expectativas de logro. Especialmente está centrado este año, a través de la trayectoria de mis gestiones, las expectativas de los estudiantes y la autoconfianza de los estudiantes para que sigan estudios superiores o que desarrollen su proyecto de vida lo más grato posible y alcanzando sus metas personales. La visión también está centrada en una educación integrada de adultos y que seamos reconocidos por la región, especialmente en la comuna de Rancagua, que somos un liceo de adultos y que entregamos excelencia académica. Eso es fundamental en la trayectoria que queremos dar y en la visión. Especialmente para darle y entregar la oportunidad a todos los estudiantes, llámese chilenos, extranjeros, que puedan ellos venir a terminar su enseñanza media completa. El éxito académico no depende solo de la transmisión de conocimiento, sino especialmente lo que tiene también en plan MAD en el país del liceo, es que a través del afecto o a través de la interacción entre profesor-alumno se puedan desarrollar aprendizajes significativos. Y así podamos tener el nexo o la conexión más estrecha entre estudiantes y profesores. Los datos generales del establecimiento, este año tuvimos una matrícula final 646, mujeres 374, hombres 272. Estudiantes extranjeros 120. Estudiantes de programa de integración escolar 25, los cuales permanentes eran 12 y transitorios 13. Estudiantes prioritarios 234 y estudiantes referentes 149. La planta de funcionarios, docentes y directivos son 5, docentes 28, asistentes de la educación 15, asistentes profesionales de la educación 6. Entramos en las dimensiones del sistema de aseguramiento de la calidad, que está basado en esta cuenta pública. En la dimensión del liderazgo, el objetivo fundamental es instalar al Liceo Francisco Tello González con un sistema de monitoreo y seguimiento para mejorar la gestión educativa de los equipos directivos de gestión y coordinación, de tal manera lograr que los procesos y los procedimientos cumplan con su nivel satisfactorio. Esa es la idea de liderazgo. ¿Ya? Y dentro de esta dimensión vienen las acciones que hemos dado. Lo primero es la asistencia escolar. Obviamente este año es distinto, ¿ya? Pero lo sacamos en relación con la primera semana de marzo. Tuvimos una asistencia media promedio del 96%. Como sale en los párrafos, que la asistencia de nuestros estudiantes se mantuvo 96% antes de que se decretara la suspensión de clase. En comparado con el año 2019, tuvimos, o se obtuvo 92%. Hubo una leve superación de la asistencia media. El liceo se realiza la... ¿Cuál fue el sentido también para mantener nuestra asistencia o la conexión de nuestros estudiantes? Se realiza el acompañamiento permanente de parte de la Secretaría General, el equipo psicosocial y orientación, que tuvieron bastante trabajo en esta relación de mantener, estar en constante contacto con nuestros estudiantes. Junto con los profesores GESES también, que empezaban a desarrollar su... con el consejo de curso, ¿ya? Y todos los apoyos de los recursos necesarios para promover y fortalecer la asistencia y evitar la deserción o el abandono escolar. ¿Cuáles fueron algunos ejemplos que tenemos? Los asesoramientos de algunas piezas que les hemos entregado, el aporte de transporte, alimentación con las canastas de la CUNAE, aportes con cuadernos, con otros elementos tecnológicos, también va a ir apoyando a la función de los estudiantes para que no tengan abandono. En dimensión del liderazgo también encontramos el tema del retiro, ¿ya? Que en el gráfico que está al lado izquierdo del 2019 y el derecho está en el 2020. Según la posición que tengo yo, es al contrario de ustedes. Es importante señalar que la tasa de retiro experimentada por nuestro establecimiento disminuyó, comparado con el año anterior, con un 4%, considerando la situación sanitaria actual que estamos viviendo como país. Esto se ve reflejado en el acompañamiento permanente de los profesionales que hemos trabajado en el liceo, llámese asistente de la educación, profesor de jefe, inspectoría, con una constante, estar en una relación con nuestros estudiantes. Que no se los vaya, qué pasa por estudiantes, incluso llegamos hasta las cartas certificadas, ¿ya? Que tuvimos que estar haciendo esa gestión. Además, debemos señalar que durante el año se llevaron a cabo diferentes estrategias metodológicas también para dar cumplimiento al proceso pedagógico. Llámese las guías integradas, estuvimos trabajando con las clases online, tuvimos también las cápsulas y varias otras instancias pedagógicas. ¿Ya? Hablamos también de la promoción, ¿ya? En esta, es importante mencionar que los resultados que se observan en la gráfica corresponden a un trabajo conjunto con las y los docentes de nuestro establecimiento, ¿ya? Fueron ustedes los que aportaron en este trabajo fundamental, especialmente de la revisión y estar en contacto con sus estudiantes. ¿Ya? Y tuvimos, y aparte que estuvimos trabajando con los objetivos priorizados y diferentes estrategias de aprendizaje. ¿Ya? Ahí también están, que se les habían mencionado, guía integrada, a las cápsulas educativas, las clases online, la clase, el classroom, horario de consulta, la retroalimentación, ¿ya? Y en el, para el 2021, se va a fortalecer las clases online a través de la plataforma classroom y potenciando la conectividad entre los establecimientos y nuestros estudiantes. Esa es la mirada que tenemos en la parte pedagógica, es de cómo podemos ir, llevar mayor conectividad a nuestros estudiantes. Y estar también con la plataforma classroom en todas sus herramientas que podemos estar trabajando con ellos. también debo mencionar los resultados de la PSU 2019, ¿ya? Que en el, importante que en el año pasado se inscribieron el 43% de nuestros estudiantes, ¿ya? Que solamente un 24% rindió la prueba, eran 89% en lenguaje y 83% en matemáticas, ¿ya? Y sacaron un puntaje en lenguaje de 445 y en matemáticas 443. Como promedio, como colegio, se obtuvo 444. Lamentablemente, entre comillas, solo un 7% postularon a 6 universidades del Consejo de Rectores, ¿ya? La idea de, también, y de ahí se generó el trabajo de ir proyectando las altas expectativas para la continuidad de estudios superiores. Este año se inscribieron 22% de la matrícula de nosotros en cuarto medio. La idea es que, ojalá, de esos 22, ellos puedan alcanzar un puntaje por lo menos 450 para que puedan postular en la universidad y con ese puntaje 444 no alcanza. ¿Ya? Y con esto se hemos conversado con los estamentos de orientación y lo que es convivencia escolar y generar el proyecto de alta expectativa en relación a la proyección y continuidad de estudios superiores en universidades o en centros de formaciones técnicas. ¿Ya? Eso lo está ejecutando y lo está monitoreando en el país. Sin embargo, también es importante señalar que la prueba de selección universitaria ahora prueba de transición no contempla la misma forma de medición que tenemos nuestros estudiantes porque lo toman lo mismo que la modalidad normal. Ya sea que, lamentablemente, los mismos aprendizajes lo toman igual no como comparado con los de la educación técnica y profesional que tienen una prueba especial. Deberíamos tener una prueba especial también para la educación de adultos para que sean más equitativos. Otra también de la dimensión que este año lo implementamos es durante este año, los primeros días de marzo entregamos a toda la descripción de cargo de los asistentes de la educación. La idea de lo que, cuáles son las funciones y cuáles eran las tareas que ellos deberían desarrollar y que los cuales se iban a estar evaluando. se le entregó a cada uno y con la firma, por eso aparecen las firmas ahí y las descripciones de cargo. Otra también es que el equipo directivo participó en capacitaciones para fortalecer y mejorar capacidades relacionadas en diferentes funciones al interior del liceo. Tuvimos la capacitación del sistema de alerta temprano, el SAT, liderazgo adaptativo, y los otros que eran internos también lo que era el proyecto de inclusión, el proyecto de comprensión lectora, todas esas acciones y capacitaciones que permiten ir mejorando la gestión de los equipos directivos y también la gestión del docente. Gracias. Otra dimensión es la formación y convivencia. Su objetivo fundamental es establecer un clima de respeto y buen trato para mejorar y facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas entre todos los integrantes de la comunidad educativa, de manera que alcanzar satisfactoriamente un clima de respeto y un buen trato en cada una de las actividades pedagógicas desarrolladas, llámese a estudiante, equipo directivo, profesores y asistentes de la educación. ¿Qué acciones fueron realizadas? El proyecto de alta expectativa que se inició en el 2020 y tiene que consolidarse en el 2021. Está la alimentación de las cápsulas de convivencia escolar, de acuerdo a lo que aparece en las láminas también que están al lado, apoyo de la creación y edición y publicación de los videos que fueron bastante buenos y con bastantes visitas tuvieron el día del alumno, el día del asistente de la educación, el día del profesor, nuestro aniversario y nuestra licenciatura. ¿Ya? Apoyo a la entrega de tablets, algunos, también entrega de chip, articulación con redes de apoyo externa, consejo de convivencia y orientación, capacitación de asistentes de la educación, reuniones con docentes y estudiantes estuvieron en COES. ¿Qué intervenciones estuvieron trabajando? Con la matrícula de 646 hubo 214 intervenciones. ¿Ya? Que fue diferente la dinámica escolar comparado con el año pasado pero existieron algunas aumentando situaciones del BIF a las que fueron abordadas de acuerdo a las normativas vigentes especialmente por la violencia familiar ¿Ya? Que tuvieron bastantes casos de intervenciones con nuestros estudiantes. Por lo anteriormente descrito podemos mencionar que el establecimiento no se presenta en situaciones complejas como tampoco denuncias en la Corporación Municipal de Educación ni en la superintendencia. ¿Cuáles fueron los desglosios de atenciones? Tuvimos que la mayoría son 105 en derivaciones en conflictos tuvimos alrededor del 4 al 12% activación del protocolo el 12 y el 19 y entrevista el 66%. Las atenciones fueron abordadas de manera formativa esto fue posible capacitando a los actores con técnicas de resolución pacífica de conflictos también se informa refleja la distrucción de atenciones donde queda de manera clara el trabajo realizado durante el año y todos los estudiantes y toda la comunidad educativa se desarrollan en un ambiente armonioso y propicio para el atendizaje especialmente el de respeto. Algunas expuestas que también nosotros lo solicitaron y es bueno tenerlo transmitirle la información que en la mayoría que en una de las preguntas se encuentran el alumno satisfecho con el apoyo brindado por el establecimiento el 84% dice que sí el 10 casi el 11% dice que no y el otro no observado. Debido a la contingencia se ha realizado algún grupo de redes sociales para poder comunicado como curso el 86% dice que sí el 14% dice que no que no están conectados a un redes sociales considera que que reconocen tu logro y valoran tu esfuerzo el 75,2% dicen que sí un 16.8% dicen que no y la diferencia dicen no te han brindado apoyo para obtener guías de estudio especialmente el colegio el 91.1% dice que sí y alrededor de un 6% dice que no y el otro no observado. aquí lo que habíamos consultado también porque han participado los consejos de curso casi el 49,5% el 50% dice que sí y el 37% dice que no obviamente por ese motivo que no han participado y la última dice ¿cómo evalúa usted el apoyo prestado por su establección durante la crisis sanitaria? el 43,6% dice excelente 37,6% bueno el 15% regular obviamente también hay un porcentaje menor que mal todos tienen su propia particularidad análisis del trabajo que desarrolla formación y convivencia escolar la que aparece ahí en la fortaleza del trabajo contar con carga horaria completa mantener un equipo con buen manejo de emociones contar con un equipo psicosocial con horario completo que es fundamental especialmente la dupla y en convivencia escolar y orientación no tener personas con horario con poco horario debilidad del trabajo que ha encontrado poca fluidez en las instituciones que contamos con redes de apoyo la tremenda vulnerabilidad de nuestros estudiantes y la escasa o nula compromiso por parte de los tutores que son especialmente los cursos que son de menor ordenarlos básicos ¿cuál es la proyección del trabajo para el 2021? trabajar desde marzo con el plan de alta expectativa motivando a los estudiantes trabajar el sentido de pertenencia a los estudiantes y disminuir la tasa de sesión y en las clases de TIC inscribir a los alumnos para la PTU y mantener una conexión más para que los alumnos puedan ir sumando la inscripción y también motivándose para que puedan tener una buena PTU la otra dimensión es la de gestión pedagógica ¿ya? que el objetivo es instalar un sistema de seguimiento y monitoreo de la implementación curricular para mejorar las prácticas pedagógicas en todos los niveles de enseñanza y asignatura que permitan asegurar la implementación del currículum alcanzado a nivel satisfactorio ¿cuáles fueron los principales hitos en esta dimensión que tuvimos bastante situaciones de cambio trabajo colaborativo y énfasis en los procesos formativos resolución de problemática académica de estudiantes en el contexto de pandemia uso de las plataformas Cormun Estudia Classroom ¿ya? Tuvimos el desarrollo del proyecto de comprensión lectora también con pandemia igual implementó la unidad de UTP la implementación y priorización curricular 2020 y 2021 el uso de la plataforma Classroom y ahí están los ejemplos con las imágenes que hemos estado trabajando con ellos ¿cuáles son los desafíos para el año 2021? potenciar el trabajo colaborativo y la integración de asignaturas seguir potenciando eso es fundamental así se hace una mancomunión de todos los contenidos y más fácil para el trabajo de los docentes y la adquisición del nuevo aprendizaje de los estudiantes uso sistemático de las plataformas Classroom mejorar los índices de eficiencia interna en promoción y repitencia ¿ya? continuar con la priorización en unidad y aprendizaje clave lenguaje matemática ciencia historia mantener y fortalecer el proyecto integración escolar que han trabajado y han dado bastante el proyecto de los alumnos bien mantener y fortalecer potenciar la creación de talleres participativos con el aumento del número de estudiantes la idea es que podamos ir trabajando con los estudiantes cuáles pueden ser el beneficio de ellos para tener su opinión y el apego del estudiante con el liceo los principales desafíos también es fortalecer las redes y conectividad de internet coordinación efectiva y activa del CRAS con todos los proyectos y la articulación de las planificaciones también hay una novedad también en el CRAS que vamos a ir yo creo que lo vamos a presentar a principios del próximo año ¿ya? potenciar las capacitaciones en el marco del plan de desarrollo profesional docente y consolidar el proyecto de comprensión lectora ya no tanto directamente por el lenguaje sino que ir incorporando a matemática y en otra asignatura ¿ya? dimensión de gestión de recursos ustedes saben que son escasos los recursos en nuestro colegio pero hemos logrado varias situaciones y beneficios que a nuestros estudiantes ¿ya? y el objetivo es organizar el uso eficiente de los recursos financieros y educativo ¿ya? la dimensión de gestión de recursos este año entregamos dispositivos tecnológicos a los estudiantes que necesitaban llámese tablets BAM netbook chip ¿ya? orientaciones en trámites sociales registro social de hogares bonos FUAS ¿cuáles son las oportunidades de mejora? en motivar atender intervenir monitorear y acompañar a todos nuestros estudiantes para que continúen y que se mantengan en su proceso académico eso es el objetivo que no tengan o no piensen en el abandono ¿ya? apoyar y acompañar a los funcionarios en diversos aspectos referentes a sus labores y el impacto a las consecuencias de la pandemia capacitación para los asistentes de la educación capacitación a los docentes equipo directivo pie multidisciplinario entrega de una información sobre temáticas relevantes a la comunidad educativa elaborar y acompañar los consejos de curso promover un alto nivel de promoción vinculado a los proyectos SAT estudiantes pro retención estudiantes con diagnóstico de salud mental ¿cuál van a ser las proyecciones de 2021? continuar y mejorar las instancias de acompañamiento como están las imágenes este año se hizo la capacitación a los asistentes de la educación a los profesionales ¿ya? pero queremos ir instando a estas actividades para que podamos ir mejorando las funciones y las tareas de cada uno coordinar también integrar especialmente la seguridad escolar que él quise revisar zonas de riego del establecimiento si el próximo año encontramos la tenemos la vacuna y podemos tener la reapertura en nuestro colegio y desde ya estamos preparando la instancia especialmente para los cuidados de nuestros de todos los funcionarios y de todos nuestros estudiantes al interior del liceo está la demarcación del desgraciamiento social en la aula en la oficina pasillo ubicación señal ética de seguridad prevención y el autocuidado del COVID-19 a los recursos subvenciones y subvención de mantenimiento a nosotros en este año nos dieron 6.341.688 pesos gastos que tenemos 3.128.158 y hay un saldo para el 2021 que son 3.213.530 que junto con la con la conmún ya lo tenemos más o menos visualizado de que vamos a hacer un pavimentar un espacio recreativo que está detrás de la sala que está en el pabellón entre el comedor de los funcionarios y la sala pavimentar y colocar unos toldos para que tengan un espacio los estudiantes recreativos para que tengan un espacio que tengan el distanciamiento social correspondiente a los recreos ¿qué se gastaron? limpieza y mantenimiento a las bajadas de aguas de lluvia del establecimiento reparación de espacios recreativos y baños reparación del baño de minusválido que estaba no estaba operativo fabricación e instalación de protecciones metálicas tamaño de los auxiliares ya que en el año pasado las vacaciones por este lugar se entraron a robar los datos que estaban en el salón multibusos habían los datos de equipo que estaban a robar ahí a través de las ventanas de los auxiliares compras de ampolletas que hemos estado haciendo durante el año y semillas de pasto que estamos recuperando en el área verde que era tan significativo en nuestro liceo el poco de áreas verdes queremos volver a activar subvención fijo durante el año recibimos 405 mil pesos y lo gastamos todos los 405 mil pesos en elementos de jardinería que tenemos en la portadora de pasto los discos duros los candados y la recadrable también para especialmente para los el lector de temperatura subvención y subvención de aseo que lo entregaron 2 millones de pesos y se gasta los 2 millones de pesos se gasta mensualmente en todo lo que son los implementos de ahora más que nunca los dispositivos del alcohol gel de toallas ¿no? a cloro paño bolsa de basura ¿ya? los dispensadores de alcohol gel ¿ya? todo lo que está relacionado con especialmente este año y el próximo se van a tener los recursos en comprar todo lo que son para sanitizar y tener las condiciones necesarias para higiene y seguridad en las dependencias de nuestro colegio ¿ya? las subvenciones del pie recibimos 46 millones 305 mil 167 se gastaron 43 millones 793 670 ¿en qué se gastó mayormente? en las remuneraciones que tenemos nuestros profesionales por eso está la foto y algunos insumos materiales que se necesitaban para atender nuestros estudiantes y para los alumnos y especialmente también ¿ya? otra también otros recursos que llegan son de la subvención pro retención son 14 millones 326 mil 241 y se gastaron la misma cifra ¿en qué se gastaron? ahí la remuneración también de la profesional pro retención notebook que se le entregaron a los 23 estudiantes que tenemos a todos se le entregó un notebook y que los tenían un delta de recursos y le compramos audífonos también para los estudiantes para que puedan tener su conexión completa y los recursos los van a tener bueno ese fue o la mayoría es una cuenta pública monóloga lamentablemente que se le puede estar entregando especialmente este año como ustedes saben que es muy especial este año pero contentos hemos terminado este año especialmente al nombre mío estoy bastante satisfecho contento con todo el apoyo que he recibido especialmente de los equipos que hemos estado trabajando durante todo este año orientación la dopla UTP inspectoría general los asistentes de la educación y también más que decir también de los profes yo siempre estoy consciente de que el colegio los profes lo hacen si los profes no andamos bien el colegio va a andar mal entonces yo creo que me saco el sombrero con ustedes profes ha sido muy difícil para todos pero ustedes subieron a subirse al carro de este trabajo online y yo creo que me siento bastante satisfecho de los logros que hemos tenido los logros compartidos que son de ustedes también vuelvo a decir al nombre mío y yo creo que del equipo también del equipo directivo compartimos la satisfacción de este logro que hemos tenido el primer año este año muy difícil para todos esperemos que todo lo que hemos invertido en trabajo en cariño para nuestra institución se vean reflejados más adelante con los resultados y todo lo que hicimos mal en este camino andando en este tema del COVID-19 nos va a servir para el año 2021 no cometamos algunos errores que podríamos haber cometido este año y basta solamente en dejar esta reflexión para todos que en este año 2020 fue un año distinto en los aspectos laborales familiar y personal también nos ha demostrado que somos frágiles como personas por esto lo invito a reflexionar cómo fuimos este año y cómo lo enfrentamos tienen su alma con energía positiva para este nuevo año y sea un año y que sea lleno de satisfacciones personales familiares y laborales lo hinto a ser mejores personas desde el espíritu y del corazón puesto de esta manera podemos seguir entregando una educación significativa a los estudiantes del Liceo Francisco Tello y eso es fundamental porque ¿qué es lo que pasó con lo que ocurrió con nuestro estudiante que lamentablemente nuestro estudiante haitiano lo mataron? como comunidad estuvimos presentes ¿ya? lo acompañó también en en la instancia del del velatorio Luis y también varios colegas también nos acompañaron en su funeral esa es la esencia de nuestro Liceo debe ser humano y de apoyo mutuo constante por eso digo muchas gracias por todo este año 2020 muchas felicidades y bendiciones para ustedes y familia a cada uno de ustedes y que ojalá que el próximo año podamos estar más cerca y podamos ir cumpliendo nuestras metas y nuestro desafío para el beneficio de nuestros estudiantes no tengo más que decir alguien le doy la palabra que quiere expresar algo este es el último consejo que tenemos para la cuenta pública que lo dejé solamente me queda pendiente una tarea a mí que es a los profesores a contrata que estamos viendo y a los profesionales también a contrata para ratificar las horas y el nivel que van a atender pero yo creo que de aquí a la otra semana los vamos a tener porque me están entregando alguna información porque también hay profesores que tienen extensión y horaria que le dieron titularidad de sus horas que estaban a contrata en entregar esa información ¿ya? le doy la palabra a cualquiera de ustedes don Arturo don Osvaldo mi saludo y mi respeto a usted y a todas las autoridades a las colegas y a los los colegas y y compartir una humilde reflexión no tengo la verdad ni la razón pero creo que dentro de las consecuencias inesperadas de de la pandemia no sé si positiva pero que nos presenta a todas y a todos un gran desafío es precisamente que nos sacó de como se dice de la zona de confort y nos obligó a asumir el desafío de aprender nuevas herramientas por ejemplo usted mencionó classroom y este es un proceso que recién comienza y que tiene que ser permanente y tiene que ser profundizado porque el siglo 21 es cada vez más demandante y para que como usted decía los aprendizajes que se puedan lograr con el alumnado sean cada vez más significativos el uso de la tecnología debe ser una constante yo diría eso señor muchas gracias muy amable bueno don blademir yo quiero sumar me diríamos sus palabras en relación a el reconocimiento a todo el trabajo realizado durante este año 2020 ha sido como usted decía un trabajo bastante grande bastante ardo y agradecer toda la colaboración de los de los profesores de los asistentes de la educación de los distintos equipos profesionales que trabajan con nosotros también reconocer como hizo usted en relación al programa de integración escolar y en particular digamos a todos los profesores porque sabemos que fue un asunto muy muy complejo y ellos nos acompañaron en todas las decisiones y situaciones que tuvimos que enfrentar digamos este año para finalizar un buen año entonces junto con Cristian en lo que digamos la parte de gestión pedagógica agradecerlo obviamente el trabajo realizado este año y a través bajo la dirección suya digamos esperamos también el próximo año 2021 tal como usted decía mejorar algunas cosas que tuvimos debilidades y potenciar el trabajo colaborativo que nos dio un buen resultado este año 2020 muchas gracias ya la última bueno un abrazo grande a todos y bueno viendo ahora analizando un poco más tranquilo la cuenta pública me doy cuenta que se hizo un buen trabajo el equipo director su director equipo nuevo con Claudia Díaz se integraron en el engranaje que teníamos ya nosotros lo fueron perfeccionando y viendo los resultados como que uno queda contento porque para todos considero que en el año nos fuimos enjuiciando si estábamos haciendo bien qué nos faltaba cómo nos apoyamos qué más podemos hacer o sea siempre preguntándonos exigiéndonos y quedo así como seguro con todo lo que pasó hemos logrado por lo menos brindar un buen servicio a la comunidad educativa al mundo entero con la entrega de estudiantes bastante obviamente entusiasmados que han venido a buscar sus documentos y los que han vuelto a matricularse muchos muy agradecidos y obviamente no haber podido hacer extensivo este mensaje a toda la comunidad educativa que se lo hacemos nosotros siempre el director estuvo en la puerta ayudando don Brandy buscando don Jorge UTP ya lo teníamos atochado con tanta información que los chicos pedían cómo los apoyábamos entonces también muchos apoderados y especialmente en evaluaciones los profesores tuvieron obviamente un muy buen punto así es que se los agradecemos inmensamente todo el trabajo y considero que tenemos que estar todos contentos porque aún podemos hacer más si en tiempo complicado logramos obviamente quedar contentos ya ahora sabemos que vamos a hacer vamos a seguir siendo los mejores así es que muchas gracias y un abrazo para todos y que sea obviamente un año de mucha tranquilidad para sus familias dentro de todo lo que se venga así es que gracias yo también don Osvaldo quiero sumarme al reconocimiento del trabajo realizado durante este año y sumarme a las palabras también que muchos de ustedes han dicho con respecto al trabajo que se ha realizado en el liceo Francisco Tello durante este año es fundamental siempre a final de año hacer una evaluación de los procesos tanto pedagógicos como administrativos y en ese sentido podemos estar contentos y conformes y orgullosos de lo que hemos logrado hasta este minuto bajo todas las circunstancias agradecer también a los auxiliares yo quiero destacar también el trabajo de los auxiliares estuvimos solamente tres de ellos fundamentalmente trabajando a full de buena manera sobre todo en esta circunstancia donde se requería mantener y tener el establecimiento en ópticas en ópticas condiciones abierta a la comunidad esta comunidad se prestó al servicio de la entrega de la alimentación la entrega de los equipos atenciones también externas entonces en ese sentido ellos funcionaron bastante bien así que hay que hacer un reconocimiento porque no tuvimos ninguna complicación al respecto solamente palabras de agradecimiento al igual que los asistentes de la educación los inspectores que todavía siguen trabajando con nosotros junto con el equipo directivo de par en par en procesos de matrícula entregas de documentación han recibido materiales de los profesores las guías y a todos en realidad yo creo que este año que fue un año difícil un año de enseñanza un año de aprendizaje sumarme también a los agradecimientos al trabajo de los profesores porque sin la cercanía sin la llegada que tienen cada uno de ustedes con los estudiantes créanme que no habríamos tenido el resultado que tuvimos este año sabemos que el próximo va a ser mejor yo estoy muy contento en lo personal también creo que vamos muy bien encaminados como establecimiento y obviamente que tenemos que ser reconocidos por la comunidad y las demás también instituciones así que un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes y muchas bendiciones para sus familias también muchas gracias ¿alguien más de los profes? ¿no? bueno le doy vuelvo a reiterar este año difícil pero supimos llevar todas las acciones especialmente en beneficio de nuestros estudiantes se logró ¿ya? ojalá que el próximo año podamos ir realizando más acciones que van directamente a nuestros estudiantes ¿ya? le doy las gracias a todos a cada uno de ustedes y a todos los integrantes de nuestro querido liceo Francisco Tello ¿ya? por este año y que el próximo año sea mucho mejor para cada uno de ustedes y los dejo y los estoy llamando por teléfono para que podamos ir las horas de el nivel y la carga horaria para el próximo año ya vamos a estar hemos estado peleando con algunas situaciones de la Cormund pero por lo menos con estos resultados ya me dieron algunas algunos algunos beneficios y algunas ventajas que les va a servir para todos y para ustedes también muchas gracias y lo estamos viendo que lo pasen muy bien y el liceo mañana el liceo está cerrado el 21 que lo pasen muy bien a ustedes gracias gracias muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades Gracias.